Hola, me llamo Robeca Mestre y soy la alumna que coordina el Proyecto Natura en Busca de Diversidad Pérdida. Con este nombre queremos hacer alusión a la pérdida de diversidad en la Fonda de la Parra, debido a un incendio sucedido en 2016. Se trata de un proyecto colaborativo con el Colegio Ave María de Carcaixent. Como objetivos queremos transmitir conceptos botánicos y dar a conocer la maquia mediterránea, tanto alumnado de primaria como de secundaria. En la primera fase ha habido una transmisión de conceptos en sesiones prácticas. Como podéis ver, los alumnos de secundaria retrataron el polen desde diferentes perspectivas. Por otro lado, los de primaria pudieron observar las diferentes estructuras de la flora hermafrodita a la lupa. En una segunda fase, los alumnos de secundaria realizaron 16 fichas identificativas de las plantas más comunes del itinerario del Barrán de las Bases Roches y las subieron a un blog. Los alumnos de ciencias aplicadas y tecnología construyeron, como podéis ver, un hotel para insectos. Con la ayuda de la tutora de TFG, elaboré una guía botánica que incluía una tabla con la cual los escolares podían identificar todas las especies más comunes del itinerario. En la fase final, realizamos un recorrido botánico por el Barrán de las Bases Roches, donde los alumnos de secundaria actuaron de monitores para los de primaria, explicando las adaptaciones morfológicas de las plantas al clima mediterráneo. Entre todos, colocaron carteles identificativos con códigos QR que enlazaban a las fichas que habían realizado en el blog. Por último, todos juntos realizaron una gincana didáctica con diferentes juegos donde podían experimentar la importancia de las raíces sobre la erosión de las zonas calcinadas. También tratamos la relación simbiótica de los líquenes o los anillos de crecimiento y su relación con la edad de los árboles. La función que tienen las hormigas en la dispersión de las semillas. Y por último, la utilidad de los aromas en el reconocimiento de las plantas. Esto es todo, esperamos que os haya gustado.